Estuvimos hoy junto a Ultracom, dando una clase de cocina, acá en el merendero un poco de amor, con Juli, con todos los niños. La verdad que la experiencia es súper linda, hicimos una clase de cocina lindísima, hicimos pan, hicimos pizza, asúmense, acuérdense, cualquier donación es bienvenida, leche, galletitas, juguetes, todo es muy bienvenido acá en el merendero un poco de amor. Los invito a que puedan confiar como ellos en el trabajo que hago con los chicos y me acompañen y me ayuden a ayudar.